La polémica en torno al cantante mexicano Cristian Nodal y su expareja Belinda no cesan, y después de que la actriz de telenovelas infantiles publicara una canción que se acuña a su ruptura con el también compositor, ha comenzado a circular un video en donde el protagonista de botella tras botella habla sobre el amor tras su ruptura. El intérprete de regional mexicano y la actriz de telenovelas sorprendieron al llamado Nodaly al anunciar su separación después de que se dejaran ver muy románticos a principios del año, aunque han surgido diferentes teorías de la razón por la que los artistas concluyeron su romance. Fue la protagonista de Amigos por Siempre quien tuvo que salir a defenderse y anunciar que denunciará a sus detractores por violencia de género. En tanto, el cantante de 23 años ha continuado con su carrera, pues además de firmar con la disquera Sony Music y lanzar un nuevo tema musical Ya No Somos Ni Seremos, que desató los memes, comenzó con su vida por Sudamérica y esta semana se presentó en Honduras, en donde dio fuerte un mensaje sobre el amor. En redes sociales como Twitter e Instagram circula un video de su supuesta presentación en el Estadio Chochi y Sosa de Tegucigalpa, en donde antes de interpretar una de sus canciones, Nodaly da unas palabras que muchos asistentes interpretaron como una indirecta para su exnovia. La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos 4 o 5 años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar. Cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad, se escucha decir supuestamente al cantante de Adiós Amor en el clip difundido por el canal de Chismes No Like. Asimismo, en la grabación se puede escuchar a los fans gritar el nombre de la intérprete de Bella Traición. En tanto, en redes sociales se han dividido los comentarios, pues mientras hay algunos que afirman que se trató de una indirecta para la también actriz, otros señalan que está ardido y han salido a defender a Belly, quien cada vez recibe más apoyo de sus seguidores.